Hola, bienvenidos a Tres en Haití. Hoy les voy a hablar de este café, les voy a contar este café. Este café está recomendando a mi marido, como siempre les digo, mi marido es personal trainer, certificado personal trainer y culturista. Entonces, bueno, este se llama Café La Chave. Este es un café, aquí está la historia, la historia es muy bonita. En 1912, el año 1870, los hermanos Cadilla partieron del país vasco, o sea, es decir, que eran originarios de España, para establecerse en Cuba. Allí fundaron la hacienda Buenos Aires, las primeras plantaciones de café de las Lomas de Trinidad, donde se originaron varias generaciones de Caviña. Cuando saboree el café La Chave, compartirá nuestra experiencia que se remota más de un siglo, salud. Es decir, que es un café originario de España, pero oriundo de Cuba, de la isla de Cuba. Entonces, bueno, les estoy recomendando este café. Para los amantes de café, yo hice un video dando los beneficios del café y como siempre les dije en este video, el café hay que consumirlo con moderación, porque también causa un poquito de ansiedad y puede causar adicción. Entonces, así como es muy bueno, también tienes que tener cuidado a consumirlo. Entonces, ya saben, para los amantes de café, este café, La Chave, ya saben que es originario de España, pero la hacienda está en Cuba. Espero que les guste este video y nos vemos la próxima. Bye, bye.